Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy el método Matriz Batele-Columbus. ¿Qué es el método Batele-Columbus? La matriz de Batele-Columbus es un método cuantitativo de las tantas utilizadas para la evaluación de impactos, como la matriz de Leopold. Originalmente este método fue creado para evaluar impactos de proyectos relacionados con el recurso hídrico. Consiste en una lista de verificación con escalas de ponderación sobre los diferentes factores ambientales, el cual posee cuatro niveles. General, categorías ambientales. Intermedia, componentes ambientales. Específica, parámetros ambientales. Y muy específica, medidas ambientales. Los niveles del método Batele-Columbus. Este método tiene cuatro niveles, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Para las categorías ambientales tenemos ecología, contaminación ambiental, aspectos estéticos, aspectos de interés humanos. Componentes ambientales. Especies y poblaciones. Hábitats y comunidades. Ecosistemas. Contaminación del agua. Contaminación atmosférica. Contaminación del suelo. Contaminación por ruido. Suelo. Aire. Agua. Biota. Objetos artesanales. Composición. Valores educacionales y científicos. Valores históricos. Culturales. Sensaciones. Estilos de vida. Patronales culturales. Parámetros ambientales. Especies poblacionales terrestres, como son pastizales y praderas. Cosechas. Vegetación natural. Especies dañinas. Aves de caza. Continentales. Especies poblacionales acuáticas. Pesquerías comerciales. Vegetación natural. Especies dañinas. Pesca deportiva. Aves acuáticas. Hábitats y comunidades terrestres. Cadenas alimentarias. Uso del suelo. Especies raras y en peligro. Diversidad de especies. Hábitats y comunidades acuáticas. Cadenas alimentarias. Especies raras y en peligro. Características pluviales. Diversidad de especies. Ecosistemas. Solo descriptivo. Contaminación del agua. Pérdidas en las cuencas hidrográficas. DBO. Oxígeno disuelto. Coliformes fecales. Carbono inorgánico. Nitrógeno inorgánico. Fosfato inorgánico. Pesticidas. pH. Variaciones de flujo de la corriente. Temperatura. Sólidos disueltos totales. Sustancias tóxicas. Turbidez. Contaminación atmosférica. Monóxido de carbono. Hidrocarburos. Óxidos de nitrógeno. Partículas sólidas. Oxidantes fotoquímicos. Óxidos de azufre. Otros. Contaminación del suelo. Uso del suelo. Erosión. Contaminación por ruido. Ruido. Suelo. Material geológico superficial. Relieve y caracteres topográficos. Extensión y alineaciones. Aire. Olor y visibilidad. Sonidos. Agua. Presencia de agua. Interface agua-tierra. Olor y materiales flotantes. Área de la superficie del agua. Márgenes arbolados. Y geológicas. Biota. Animales domésticos. Animales salvajes. Diversidad de tipos de vegetación. Variedad dentro de los tipos de vegetación. Objetos artesanales. Objetos artesanales. Composición. Objetos de composición. Elementos singulares. Valores educacionales y científicos. Arqueológico. Arqueológico. Ecológico. Geológico. Hidrológico. Valores históricos. Arquitectura y estilos. Acontecimientos. Personajes. Religiones y culturas. Frontera del oeste. Culturas. Indios. Otros grupos étnicos. Grupos religiosos. Sensaciones. Admiración. Aislamiento. Soledad. Misterio. Integración con la naturaleza. Estilos de vida. Oportunidades de empleo. Vivienda. Interacciones sociales. A continuación te muestro una imagen de la matriz del método Batele-Columbus en donde estaría categoría, componente, parámetro y las unidades de impacto ambiental. Cómo son sin proyecto, con proyecto, cambio neto y las señales de alerta. Cómo calcular la matriz de Batele-Columbus. Después de obtener los parámetros ambientales, se procede a realizar transformaciones en sus valores correspondientes en unidades conmensurables, en una escala de puntuación de 0 pésimo a 1 óptimo. Este método también presenta gráficas de la calidad ambiental del parámetro en las ordenadas y la magnitud en las abscisas. Los valores y unidades de magnitud dependen de cada parámetro ambiental. Por ejemplo, para la diversidad de especies por magnitud tenemos el número de especies por mil individuos y el de uso del suelo la suma ponderada de la superficie de cada tipo de uso del suelo. Para el uso del suelo se establece las siguientes consideraciones. Mientras que para la determinación del grado de impacto para cada parámetro se da por la siguiente ecuación. UIA es igual a UIP por CA, donde UIA es la unidad de impacto ambiental. UIP es el parámetro de unidades de importancia. CA la calidad ambiental. Seguidamente para cada parámetro se establece la comparación de la unidad de impacto ambiental con proyecto y sin proyecto, obteniéndose el cambio neto del proyecto sobre cada parámetro según la ecuación UIAI proyecto igual a UIAI con proyecto, menos UIAI sin proyecto. Además, se debe tomar en cuenta si el impacto es de carácter positivo, negativo o cero. Positivo, la calidad ambiental con proyecto supera la calidad sin proyecto, impacto beneficioso. Negativo, la calidad ambiental con proyecto es menor a la calidad ambiental sin proyecto, impacto adverso. Cero, no existe impacto. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte, también ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste la ingeniería ambiental o los temas relacionados con la misma. Eso ha sido todo, hasta la próxima.